Tras el terremoto en Haití, la familia de Raquel subsiste en una pequeña chabola que ha quedado destruida. La mayoría de la población no tiene que comer y no hay acceso al agua potable. Ella trabaja para sacar adelante a sus padres y hermanos, llenando de felicidad los corazones de todos, en especial el dedico, con su preciosa voz, pues le apasiona cantar. El joven Andrés ayuda a su hermana. Su deseo es trabajar en una compañía pesquera que está construyendo un barco y enrelarse a bordo como pescador. Como cualquier adolescente, sus ganas de vivir y sus deseos de emigrar a un país rico se entremezclan con la rabia que siente por la situación que están sufriendo. Juntos conseguirán sacar adelante la situación familiar. Las ayudas que reciben de España les permitirán construir una escuela nueva y Raquel recibirá una propuesta de matrimonio. Pero la realidad no acaba aquí. La obra nos traslada hasta la actualidad, haciendo un recorrido sobre otros desastres globales por el resto del mundo, pasando por la situación de riesgo de pobreza que viven algunas familias en nuestras propias fronteras, para volver de nuevo a Haití, donde el huracán Matthew azota de nuevo un país ya devastado. Ni en mis peores pesadillas pensé que nos veríamos así. No era Haití, siempre fue Haití, hermano. Ya, pero sin embargo antes compartíamos todo lo que teníamos. Una niñita, muchas cosas. Ya, bueno, al menos antes Raquel ayudaba a su madre en la casa y Andrés se venía conmigo al campo y a la pesca. Pero sin embargo, después del terremoto, todo ha cambiado. María ya no se puede ni levantar. ¿Y tu hija te equivocaste de la vida para traer un cacho de pan? A veces ya ni come. ¿Y Bruno, y tu hijo Andrés? Cuando me me habla menos. No le digas eso, no es tu culpa. ¡Uh! Me duele el estómago. ¡Trae un pollo, trae un pollo! ¿Cómo me hace que se el pollo? Día una amiga tuya me dijo que se casó con un dominicano. Matilde, mientras yo vendía fruta y verdura, ella mientras tanto vendía bizcochas, pan y harina. Martina de la Carne le preguntó por ti y por Raquel. Y me dijo que se casó gracias a ti. Su casa sufrió en un repán y se quedó sin pujado. Ese día no pudo ir ni al mercado. Y yo iba con un amigo y se lo presenté. ¿Y se lo presentaste? Sí, la verdad que es lo único que hice, lo de más sospechoso. ¡Qué bonita historia! Ojalá lo encuentre en amor de mi vida. ¡Claro que lo encontrará! Me han encontrado a seis niñas jóvenes. Se trata de las marchas de explotación sexual. La verdad que es que la situación es muy difícil. Después del terremoto habrá que vacunarla. Mi padre enseñó a todo lo que soy de pesca. Pero no tengo sitio para ti en mi barca. Yo trabajaré de mecánico en mi barca para poder mantenerlo. Vale. ¿Sabías que Edico está saliendo con tu hermana? Y encima es ingeniero. Chicos, tengo una estupenda noticia que hará. ¡Bien! ¡Libran lo que ya tenía! ¡Bien! ¡Escurriamos, maturidad! ¡Genial! ¡Rope de carita y un balón! Bueno, no he hecho la noticia. Pero también es que Edico va a empezar a instalar en vuestro hogar. Sí, sí. Va a instalar armas para no tener que cargar con la leña. Es verdad. Funciona con luz solar. ¿Y gracias a quién hemos podido llevar a cabo este proyecto? Pues mira, gracias a las aportaciones de Arroyo y Lujanco. Y Arroyo y Lujanco, si no lo sabéis, está en Jaén. Jaén está en España. Y ya mismo nos va a llevar material. ¡Bien! Mira, ya llegó el material. ¡Hurra! ¡Vámonos todos al patio! ¡Ya! Buenos días, Juan Germán. Buenos días, Bruno. ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos. La verdad es que no hay mucho tiempo sin aparazar. Ya, es que lo que pasó el otro día... Da igual. Si tú te hablas, no tiene importancia. Ya, pero la verdad es que creo que mi hijo antes no sentía lo que decía. No diga eso, Bruno. Todas las personas pueden aportar algo. Además, tú me sirvías de mucha ayuda en la reconstrucción de la aldea. Pues si soy útil aquí... Tú lo has dicho. Vamos a liarnos. Haremos lo que se pueda. Así que no se hable más y manda la obra. Mira, me voy a ir a la iglesia a ver si viene a confesarlo. Padre, yo esta tarde vente a confesarte que el otro día me enteré de lo que hacías pillín. ¡Ah, es como me conoces, pájaro! Padre... ¿Qué hijo? Padre, venía buscando al Padre Juan para trabajar en la escuela. Pues genial, trabajaremos juntos. Yo también estoy aquí. Padre Juan, ¿se puede? Sí, pase Bruno, pase. ¿Qué estaba aquí haciendo? Las papaleas, ¿por qué si nos mandan algo más del arroyo? Pues es que ahora las viejas nos han que echar los 20 céntimos que les sobran de la liga. Venga. ¿No nos puedo confesar? Venga. ¿Qué quieres? Ave María Pudisón. ¿Y pecado concebida? Pues mira, padre, yo voy a confesar mi pecado de verdad. Que no serán pocos, que no serán pocos. Ay, bueno, los que sean. Pues mira, el primero, el otro día para desayunar me doy cinco vasos de whisky. Si es que es, si es que es, y se parió lo que harías por la tarde. Por la tarde me fui por la... Y cuando vine, cuando vine, María estaba aburrida y le dije que si quería irse ya a dormir, que estábamos muy cansados todos. Si es que usted, eh, usted por ir bebiendo y su mujer mala en una cama. Eso no se puede hacer. Pero bueno, yo hago mis penas en alcohol. Bueno, mire, yo ya no tengo más tiempo. Rey de cinco padres nuestros, tres ave marías y por Dios, rey de un... Por mí, váyase que ya también caiga yo en cosas de esas. Bueno, venga. Adiós, padre, Juan. Adiós. Soy primavera grave. Estoy en Túnez, Egipto y otros países del desastre occidental. Y lucho contra la injusticia de estos países. Soy el gran terremoto de Japón en el Pacífico. En seis minutos acabé con la vida de más de 15.000 personas y devasté 20 países del Pacífico. Soy Aillán. Soy el tifón que arrasó Filipinas dejando a más de 14.000 afectados y 6.000 muertos. Soy Ébola. En España no mata a nadie. Pero hasta marzo de 2016 acabé con la vida de más de 11.000 personas. Yo soy una persona que por culpa de guerras, revoluciones y persecuciones políticas es tener que buscar. Car, refugio fuera de mi país. Soy español, de Arroyo de los Jancos, un pueblo de Jaén. Me llaman desahuciado, pero no sé por qué. En mi casa ya solo vemos medio vaso de leche, pero solo por la mañana, ya que nunca tenemos un escuí. Y el arroz a la cubana ya no puede ser con tanto tomate, dice mi mamá. Mamá, ¿dónde está papi? Ha tenido que mirar. ¿Eso es lo de perro ya? Sí, ha tenido que suspender y mirar. ¿Están llamando a la puerta? Hola, buenas tardes, señora. Eh, ¿a dónde está la familia Coma? Sí. Yo soy el agente Berrio. ¿Y el agente Solano? Eh, somos policía secreta. Y yo soy la jueza Ramírez y creo en la orden de disahución. Así que tiene media hora para reprojar sus cosas. Qué bueno es que me va. Mucha lanza, tiene media hora. Hijo, dícete bien. ¿Has venido a lo que te dije para tirar la casa? Mamá, tengo frío y hambre. Comeré lo de la hueá. Mamá, estos zapatos, ¿cuándo volveremos a casa? O la vemos muy pronto, te lo prometo. ¿Podré ver a mi padre? Sí, lo tiene de la hueá, ¿eh? Entonces, no tengo frío. Yo no me vuelvo a quejar. Quiero ver a mi padre el día de Navidad. Bueno, hermana, estamos aquí hoy reunidas en esta triste pérdida para conmemorar el recuerdo de nuestra hermana María. En su alma y su cuerpo de casa en paz. Así sea. Así sea. Ya hace seis años del terremoto y hoy atracaremos en las costas de Puerto Príncipe y podremos volver a ver a mi familia después de cinco años navegando. El huracán más iba a alcanzar a las costas de Italia y no podemos atracar. ¡No, por favor! ¡Andrés! ¡Cuánto tiempo! ¡Perdonad, perdonad, que tengo un herido! Carla, ¿me recibe? Tengo una herida en las zonas de la espalda y necesita asistencia médica urgente. Hace tres meses se murió madre. Está muy enfermo. ¿Y si es algo de padre? Dijo, el padre ha jugado a su perón por el enfermo. Está muy enfermo ahí. Tu padre le salió con el mío y con... Yampiá. ¡Perdonado! ¡Uno, Andrés! ¡Qué alegría con la de verlos! Ya se ha encontrado el... Walter y Yampiá. Pero por el resto de tu padre tan soledad. Pero la esperanza es que no me venga. El millar ya asciende la muerte a más de un millar de personas. Y la desforestación no sigue mejorando. ¿Qué, comérlo? Andrés, tenés que buscar a papá. Porque cuando te da un viento... ¡Estoy maravada! ¡Si yo me lo molía yo! ¡Si yo me lo molía yo! ¡Hija! ¡Padre! ¡Padre! ¡Eso me lo he vivido! ¿Cuánto tiempo? Mi pequeña Madelán. ¿Has escrito lo que me ha apuntado tu hermano? Sí, sí, ahora está ahí llamada a un bebé. Madre mía. Tengo que preparar para el final de la misa. Que llega el pueblo a... Yo me siento que no lo he preparado. ¡Padre mía! ¡Padre mía! ¿Vamos a poder casarnos? Sí, sí. Si os puedo casarnos, pero es otra comida. Es que mire, padre. Nosotros queremos casarnos, pero sin que se entere nadie. Porque a lo mejor se pueden enfadar. Eso no está bien, pero mientras el amor, tú lo puedes. ¿Y los testigos dónde están? ¡Entrada, entrada! ¡Hombre, qué alegre de haber gastado, eh! ¿Cuánto tiempo hacía que no nos voy a ir por la iglesia? ¿Eh? Encantada, papá de mí. Bueno. Sí, ya está. Pues... Voy a preparar mi rechip. Voy a preparar mi rechip. Pero ahora que lo estoy empezando, voy a tener que preparar. Una vez, si casi la dos, uno más una vez. Vamos de la calle como yo voy a entrar. Ponernos todos allí y vamos de para allá. Venga. Venga, ponernos todos. Pusen los primeros y pusen los cuatro detrás. Cuando yo le dé el rey de para allá, esto es el proyecto de la iglesia. Bueno. Hermanos, estamos hoy aquí reunidos para congregar un matrimonio a Sebastián y a Patelaide. Pues vamos, venimos una de las dos. Vamos a ponerle la alianza de Dante, para que haya un paño. Pero poner así, porque si no la foto, no me lo sale. Por favor, aquí. Así. A ver, ven. Sebastián. Levanta la luz. Sebastián, ¿quiere usted, como Madelaine, como a Madelaine, su elegir de la esposa, para resolver la enfermedad el resto de su vida, todos los huracanes que tienen que venir y lo que pase? Sí, quiero. Madelaine, ¿quiere usted a Sebastián también como elegir de la esposa para resolver la enfermedad, los huracanes que pasan por aquí y todo lo que nos quiera? Sí, quiero. Pues para no, sentadlo. Vamos a consagrar esto que si no, no vamos a la misa. Bueno, y por qué no hacer una cosa, nos saltamos este paso, es que, es que aquí hace minutos, no me da tiempo a hacer la misa, ¿verdad? Venga, venga, levanté, a ver, la alianza, que pasen, que pasen. Por favor, ponganle a decir su mujer y dicen que las palabras que le quieran decir, si le quieren tirar, porque hay algunos maridos que son buzosos. O de la hija, adulte lo mismo, si quiere decirle algo. No, esposo. Bueno, pues como buen marido y mujer, vamos a verlo. ¿Pero esto qué es? Mira, papá, es que pensaba que me diría que el que se hace con su anciano iba a tomar las manos. Pero bueno, yo que me iba a tomar las manos, después, después, me da a un hombre. O sea, invitarme a un extraño y después de no, con sangre, con sangre, con sangre, bueno, pues ya estoy aquí, pero espero que nos repete, espero que nos repete. Venga, sí, prepararos, prepararos para a llenar la roja. ¡Vámonos todos! Venga, vámonos. ¡Vámonos de moda! ¡Aplausos de humo! ¡Viva! 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 Porque somos amor, porque somos el mundo y también porque... ¡Sin fin a ti! ¡Sin fin a ti!